Pedro Molina Cidiana Motor, tu concesionario Yondir en Soria. Disponemos de todo tipo de maquinaria Yondir, para agricultura y espacios verdes. Pioneros en tecnología de guiados Autotrack, máquinas conectadas y digitalización del campo. Todo lo inimaginable para poder trabajar el campo de manera inigualable. También disponemos de todo tipo de recambios para tu Yondir. Además, para los más peques, su pequeño rincón de juguetes Yondir. Cidiana Motor, compromiso con nuestros clientes. Ellos son nuestro principal valor. Ven a visitarnos en Polígono Industrial Las Casas, calle E. Parcela 40, Soria. Teléfono 975-21-3444. También nos puedes visitar en San Esteban de Gormaz, avenida de Valladolid 158. Teléfono 975-350167. Comodal, una firma con experiencia, calidad y diseño en el mundo de la decoración y el amoblamiento de interiores. Especializada en una madera noble como es el nogal español, con el que realizan todo tipo de mobiliario de hogares e instalaciones, tanto hoteleras como de cualquier otra índole. Comodal, una firma con garantía. Os esperamos en Almazán. ¿Cuánto hace que no te gradúas la vista? ¿Meses? ¿Años? ¿Lustros? Este es tu momento. Ven a las rebajas de Multiópticas y lo verás claro. Para trabajar, para conducir, para el cine, gafas de calidad y el mejor servicio a precios inigualables. Solo lo encontrarás en las rebajas de Multiópticas. Multiópticas. El Collado 31. Soria. Multiópticas. ¡Suscríbete al canal! Serviam, más de 15 años garantizando tu salud y la de los tuyos. Podemos comentarles también que es un colectivo San José, un equipo muy completo, que se ha reforzado en el ministerio, con incorporación y con mucha experiencia. Hoy estoy en la mañana de la semana de hoy, yo soy Diego de Miguel, Diego Antón, Gonzalo de Miguel, que vienen de la tercera división, de la semana de fútbol. Y además, se ha incorporado a la sexta, a los juveniles, casi todos los que hay ahí son o no, con Marcego, Pedralo, Montenegro, Carrucero, Puebla. Ya les digo que se ha hecho una marcha muy buena de juventud, un equipo de luterana, un equipo de candidato serio a la semana. Hoy, como van a estar, los jugadores son Pacheco, el central muy rápido y concluyente, y aquí va la bola muy oscura, pero como es mi hermano descanta, va a jugar en el central, aquí no, con Garrido. El medio campo, el número ocho, Libra, con el centro muy completo, y arriba, no se asociarán en la punta por el centro, o en más limpieza, Conchi, que en el centro de los continúes, lleva cinco en esta categoría. Aquí está el medio partido, vamos a darle un presidencio, recuello, los jugadores, 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 los jugadores. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Vamos! para iniciar el juego desde atrás y a ganarle otra partida larga para el equipo de Comandos Hernández, hemos dicho que va a último, lleva 3 puntos, es una muestra de un equipo que se está formando, es una mientilla muy desplomecida, ya que faltan jugadores desde los dos años, como Freddy, Mariah, Rosilla, Pello, Atlante, que daban un poco de empaque a este equipo, sin embargo este año se está contando con los juveniles, porque Antonio conoce los juveniles del Clasaya, unos tantos estamos trabajando con ellos, ahí está Robert Madruga, que hoy no será porque está destinado, pero tenemos a Sergio Gómez, Díaz San Pedro, Adel Martín, Pablo Rodrigo, Marco San Martín, Mario San Martín, perdón, Ismael Herrero, Est waiting for the character in her head she's looking for treasure in her heart, Es decir, Dios escribe she nevermind she's using her heart from the中 of her heart from the Araya, she's not running her heart from theếtnt run rise in her heart from the unjust Let's start doing better she's doing her heart from the Robin Hood is running her heart from the heart from the käyt actually she nevermind from the Mort切 just had the winner from the heart from the sometimes she nevermind from the situation she'd neverbugged. de batir a Míguez, jugando el calazán de banda derecha, les comentaba a tres jugadores, les he dicho ya a Míguez, que ya hemos visto ahí sus cualidades, ha recibido 15 goles, pero es un jugador, es un jugador que da mucho a su parte de la compañía, ha saludado en muchas ocasiones en el equipo privado. El número 10 es el Magical, el capitán, que ejercita todas las estrategias y golpeos con pierna zurda. Sin más, vamos a comentar que en este momento estamos en el partido, con pequeñas notas de que es un comentario que está subiendo en un salte, es una de las imitaciones, ahí está salido, salido por el conocido que se ha colocado en el cual van a ver, que es el partido, se está en el medio, sino de la China, sin más, sin más. Pues te lo hará, estábamos ahora diciendo, está ahí desde las imitaciones, ahí está ah, sí, ya está ahí, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí. En el final se la lleva a un jugador del calazán sin embargo la pierde por saque de banda. Hemos visto que en el calazán hay algunos cambios, en la media se seleccionó otro día toda la madrugada, y tanto cuando Pedro Borque con el 6 y Pablo Rodrigo son los que tendrán que construir juego por parte del calazán. El calazán se lleva a un jugador del calazán, es un jugador del calazán, El de Azkimo de Asseguir, el de B4, el de B4, el de Azkimo de Masseguir, el de Azkimo de Batalla, el de B0, aireskimo de Amensi, el de Azkimo de Asseguir, el de Azkimo, la de Azkimo de Asseguir en el interior del país. 3 millas juntas, 2 medrano, medrano con el pie, 2 con palo de la izquierda, medrano en el medio, el planitero con la derecha, y arriba con el medio y llegan todos, está jugando hasta la tarta que llegan, ah, porja, 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 que es Sergio Gómez, que ganó el silo hasta que levanta para el francocé. Muy bien posicionado ahí, Marigal, Marigal, que es el partido de campo, Marigal, Marigal, Marigal. Vamos a jugar un corto. Vamos a jugar un corte, ya con el último, se va a ir con la atención, me va a ir con la policía, vamos a jugar con la opción, vamos a jugar con la primera respuesta, por la segunda, por la segunda, A mi me ha quedado con la respuesta por racismo, saque de baño a favor del calazán. Por parte del calazán, sistema de juego. No hay problema así. Producción, saque de los jugadores. Sistema 1-4-2-1, me importa. 4-4, me importa. 4-4, me importa. Mario San Miguel, la derecha, la derecha, la derecha, la derecha. La derecha, la derecha, la derecha, la derecha, la derecha, la derecha. La derecha es el número 3. 2-0-3 con el plan. Abreasan, lo convence da. Yo sé lo que dice también es el punto. Una esana siempre que hay. 1-4, me importa para arriba. 3 menos juntas. tiene, en este caso, el número 11. Sergio Gómez jugando izquierda. Adrián 1-7 con la ma главa derecha. Adrián Cascero, y Aronva y Maradito col15. eloute ese equipo es el número medio. Sergio Gómez la va a poner. le intenta poner. Al entrar en This也んが… El primer corner a favor de Kalassar, el primer corner a favor del equipo Kalassar En este minuto 7 Allá va a ejecutar Serán Madrigal, copián izquierda Marones abiertos El segundo palo abierto, muy largo Para la banda contraria, saque de banda a favor del San José Allá va a ejecutar Torrecilla, Torrecilla busca en medio Número 7, mediano, se anticipa muy bien el jugador de Tierra Pablo Rodrigo Balón en el centro de la defensa, la controla la bolsa Va a jugar, va a subir con Chimo Chimo intenta iniciar el juego con Marrido desde atrás Cuarta movimiento de los medios centros Ahí esta Torrecilla, Torrecilla va a jugar con Gonchi Gonchi en banda izquierda, muy solo Ojo que tiene mucho peligro con esa zurda Gonchi fue al medio para Verano, muy bien Antes que también va a dar el balón de Kalassar Si no pasa, va a recuperar Ibra, Ibra en el medio Peleándose con Pedro Borke Balón para atrás, para Garrido Garrido va a llevar la banda Está saliendo de allí la presión Ibra Va a buscar cambio de orientación a la banda izquierda A la banda busca a Milanda Corta y Fosca Tirar el balón en el centro del campo Lo recupera Gonchi Gonchi Borja Borja la jugó al medio Empieza combinada Recuperar el Kalassar La Ligar la pierde Porque espera un trocito del balón Y juega con Chimo Ibra de defensa Busca diagonada Otra vez para avanzar Intenta controlar Con izquierda ha llegado muy bien Al cruce Risman Tirar el balón Recupera Bosta Fosca por Wanda Levanta La Ligar la jugada La Ligar la jugada Con el número 11 Con el número 11 Carintero Intentaba jugar Con Diego Antón Sin embargo el balón Se desplazó en el campo La tiene Correcía Porque se iba a buscar posibilidad Para Diego Antón Ha llegado a Diego Santoro Al llegar Levanta el balón como puede Saque de banda A favor de San Jose ¡Megas bien! Yo soy de Diego Antón, que fue a Sati, con el pie para arriba, con Hibra, Hibra, va a buscar con Mar, y la carcelo por dentro. Ahí está, Pérez, que gira, que busca Diego Antón, hay una control, ha habido mano, y esa especie que ha tocado la mano Diego Antón, le sacará mano a favor de Calazán. El número 10, estamos en el campo, que ha dejado el bebé, portándoles para el fútbol no de esto, el partido de la primera, de la regional de Aragón, en el grupo A2, perdón, de Aragón, regional de Castilla y León, entre San José y Calazán, minuto 11 casi, de los cero. Música Está jugando Chimo, Chimo con Torres, manda izquierda a San José, deshaga el palo, el palo, busca el medio para Hibra, Hibra, se va a girar, se va a rocer, está caminando muy bien, ha tapado muy bien, ahí Pablo Rodrigo, el segundo, el cero, lo pone la piel Hibra, Hibra, ha caído a tapar, Víctor Moreno, y ha cometido falta sobre Hibra. 15 metros por delante del círculo central, allá va a ser pica Chimo, y salado a los lados, hay que caminar por banda para poner el balón a la derecha. ... 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 la ha sacado la ha sacado el número 4 de Santebra Corne el primer correo a favor de Luis San José se ejecutará con Palo Cirdo con mucha calidad el balón de la viejo el escándalo que ha cambiado la correcita con Terecilla ya se ha unido Vibra Carrillo, Pimo ha sacado Matival en la portal del balón malgadito ha intentado quitar el balón la tiene respuesta se adelanta muy bien Sarnicero y juega atrás para Mertita luego Patendiego luego la invitación otra vez ahora no tiene Terecilla Terecilla en banda izquierda va a jugar con Gonsi ha llegado el número de cortes ha llegado Mario el balón que podía pegar mucho conmigo en banda izquierda saque de banda Terecilla Terecilla juega al medio para Medrano que se está moviendo por toda la zona de ataque del San José balón para Diego Antón se anticipa muy bien Mario, San Millán despeja el balón balón para Chimo Chimo va a jugar atrás con Diego y Diego jugará al lado izquierdo con Carrillo Iniciando el juego por por abajo el tiro de San José juega con Gonsi no, es Diego ya era Diego de Miguel que está ahí en la izquierda saque de banda a favor del calazán además de este paso como Villalba va a llamar a la princesa al jugador saque de banda a favor del calazán jugaba con Gonsi se trata de la pierna y se trata de San José Garrido de Pase corta por encima de la derecha juega con Gonsi se le devuelve pasan rosa intentaba dejar de cara con Sergio, pero ahora está más listo, Jerez ya recuperó el valor, toda la banda izquierda, larga, va quedando a favor del caballo. Ahí está Mario jugando con el reloque, intenta irse, pero van a Mario, ha salido tronticado, largo con otra falta, es una de colegiado. La falta por Obli, Galassane, que quita a Pedro Duarte, buscando un poco, a la carita de Galassane, para Pedro Duarte, vamos a jugar, rato de la derecha, agradezca, a Borja con mucho campo, que pues ha gastado, a la mujer ha me refiero, es muy buen dibujo que participa en la nossos amigos, el que te damos ahora. ¡Pues, pene! ¡Pues, pene! Ahora ha capturado, ha capturado con la izquierda ¡Puede! ¡Aquí está listo! Aquí se va a golpear el largo, va a gustarlo No es torre, el campeador, un compañero de la banda contraria de Carasal Sin embargo ha fallado, llevan el control Lea el balón poco largo, va a jugar con torretilla en banda izquierda Avanza metros, va a golpear a buscar un compañero por dentro El campeonato, el campeonato, el campeonato El campeonato, el campeonato, el campeonato El campeonato, el campeonato, el campeonato Muy bien, pase en profundidad Y ya ha sido un poco largo No ha llegado el Margarito Isabel Palón, Isabel Palo, Perú de la Oceana Un ataque de puertas, Palo de Isabel Palo Estamos ya en el 1.15 Pero, pero, aquí está el campeonato de San Juan de Galarito En este momento no mueve Parece que tiene salido el 6 El campeonato, la Avanza Y se denunció con Vladimir Exactly El campeonato de San Juan Y parta mucho final Para apuntar young ¡Bien! 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 A ver, está que levanta a favor de San José. Aquí en Londra, aquí está. Busca. Escala, carnicero. Balón le llega a Chimo, la va a poner a Daria. Balón arriba. ¡Ojo! No llega, no llega. Diego, la ponen al segundo... ...del segundo para la vuelven a poner. Otra vez, entraba solo Medrano. Yo creo que ha sido el que ha fallado en el segundo palo. Está presionando muy bien el San José. Saque de banda a favor de San José. Tres tantos de campo. Busca juega con Medrano. Medrano... ...y está en el distrito... ...y está en el distrito de banda. Para atacar Borja. Está atacando. Le damos mucho peligro de San José en este último minuto. Gracias Borja. Se viste largo para la jornada de Hidra. Ahí está Hidra, la prolonga. Este balón le llega de Gantón. Silvalgo calla. Despeja como puede. Ha sido Adrián Martín. Lo hace en el campo del San José. Juega a Chimo. Chimo va a jugar en largo otra vez. Buscando a Diego Gantón muy solo. Nadie deja el despecho para la banda. Ahora Carnicero, pero corta muy bien mucho. La respuesta con Isma. Irma con Diego San Pedro. Diego San Pedro va a dejar a Amnus. Que más se pone nervioso. La juega con Isma. Chimo la va a pegar en largo. Ahora a Chimo. Balón solo para Chimo. Chimo de cabeza para Borja. No está atento. Sin embargo, evita el despecho de banda. Aquí se va a hacer que se pone para Carasán. Presionado por Chimo. La pierde. Chimo juega. Juega Chimo. Fácil. Para Medrano. Medrano busca muy bien por banda. La subida del número 11. Carnicero. Carnicero en banda. La va a poner. Recorta. La pone a la frontal. Con palo. Con palo con izquierda. Intenta jugar uno contra uno. La vuelve a poner para Carnicero. Carnicero la pone por abajo. Ojo. Ha cortado el jugador. Carasán. No ha habido. La duda de Torrecillas sobre Madrid. Sin embargo, ha tocado el balón. No ha visto nada. La tiene otra vez Medrano en banda derecha. Medrano con Borja. Borja va a volver a jugar con Medrano. Tiene banda. La pone. Ha cortado. Chimán. De la palo. Pedro Borja. La deja para Di Puesta. Di Puesta intenta quitar. No sale de aquí. El tres cuarto está presionando muy bien en San José. Y no puede salir el calasán de su campo. Cuando Chimo. Chimo va a buscar la banda contraria. Pase arriba. Muy bien para Torrecillas. Torrecillas con el pecho. Se va hacia adentro. Ha perdido el balón. Balón largo. Corre Garrido con Alvarito. Cuidado. Sale Diego que la pide. Diego de Miguel despeja. Sin embargo, el balón llega un jugador del calasán. Es Mario creo. Número 7. Es Adriano. Adriano en banda. A forzar el saque de banda. Va a ser Mario Sarmillano. Es el equipo de saque de banda. Intentará buscar el largo. No hay apoyo de ningún compañero. Buscará el saque largo. Para la prolongación. Allá va Madrigal. Falta con Torrecillas. Ojo. Ha botado el balón en el punto penalti. La despeja como puede. Carnicero. Le queda el balón a Alvarito. Alvarito se da la vuelta. Intenta un pasillo interior por dentro. Ha cortado muy bien. Creo que ha sido Torrecillas. Y ha forzado Diego Antón. Falta a favor del San José. En el centro del campo. Fue la vial de San José. La piel y Carnicero. Carnicero en banda derecha. La bancada de Ijozka. Sin embargo se va hacia adentro. Ha cortado el segundo golpe. Balón para Isma. La deja para Sergio. Sergio Gómez tiene el balón. Fuera por Mínguez. Y Mínguez golpeará en largo. Ante la presión de Diego Antón. Golpea al título central. Para la subida de Diego Salmullán. Pero el balón sale por línea de banda. Estamos ya en el minuto 20. Seguimos con empate a cero. Aquí en el campo de San Juan de Garray. El derbi soliano por excelencia. Aunque se juegue en la localidad soliana de Garray. El San José Calasánce. Es el derbi de la capital de siempre. Hortado Carnicero. Carnicero con Ibra. En el centro del campo. Lleva Pablo Bolí. Se la lleva Borja. Al medio. Ha fallado. Balón interior otra vez. Para Diego Antón. Sale Mínguez. ¡GOL! ¡GOL! San José. ¡GOL! Minuto 20 del primer tiempo. Balón interior para Diego Antón. Que bate a Mínguez en su salida. Estamos en Garray. San José uno. Salatán cero. ¡GOL! 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 Se abrió el marcador aquí en el centro de esta mano de Garray. Y mire. Diego Antón acaba de marcar el primer gol para el Nile Deportivo San José. Lo hay Full. Lo va a reanudar en el juego. Calvarito está en el circuito central. Para tiene que poner él es la buena al juego. Tiene un ordenmente categorizado. GOL. ¡GOL! Y esto me hace poniendo de Diego Santero. De Enlighto. Diego Santero. Este cambia con Paolo Rodríguez. lesionado por Libra y a hacer este juego, va a dejar de cara de cara con Diego Santero que juega con Linguet Linguet se va a jugar con los pantalones lesionado muy bien por los jugadores de San Corre sin embargo ha venido una banda para varios al Niyan que juegan profundidad ha fallado Garrido que se puede llevar el balón de Vena se puede llevar el balón a Gabriel Martí pero se habrá hecho muy bien Garrido que juega el largo para Conchi ha cortado Diego Santero se va a hacer de banda a favor de San Corre se está presionando muy bien en San José le estaba llenando Grandito Feliz en estos últimos minutos juega la banda correcía Mar del Cielo un daño muy bien de cara a los correganos a sacar de banda el calazán va a hacer Mar del San Niyan juega por banda haciendo la formación ha cortado muy bien Torrecilla se quita el balón Pedro Borque Pedro Borque balón largo para Sergio ha cortado Borjita bajita de cabeza sigue por banda derecha está avanzando justo a los remontes se trata de la fundidad ahí llega el balón acá en el interior cuando tenemos banda le pongo la correga por banda Medrano 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 con el nervio Felipe Medrano ha cortado en Isla muy importante está avanzado ha cortado Agua Visto Moreno con el pibbe Nindo juega con Mario Vanessa en la capital que era Diego San Pedro que ha jugado en largo y con el épala Pins a Barito barito que se mete la línea de fondo la pieza atrás y va mal y 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 con el mejor equipo a tu disposición nuestro principal objetivo es la satisfacción del paciente y por supuesto hacerle sonreír clínica dental verónica ruiz tu clínica de confianza y y y y No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no empate a uno en el marcador saque de banda a favor del caracán la segunda banda, Sistema, se ha dispuesto Sistema, se ha dispuesto Sistema, se ha dispuesto saque de banda y hoy ya llegué aquí en Garral la quita Pedro Morte aún al medio campo, recupera Hibra Hibra como un saldo, Gonzalo va a buscar a Miguel por arriba, ojo, de sobrepaso la ha tocado, ha estado muy atento Mínguez ha salido, ya ha colocado el balón por arriba cuando se quedaba Diego Antón solo balón para Madrigal, Madrigal le da una por banda Mario Sarmillán, sin embargo vuelve a jugar atrás para Mínguez presionado por Diego Antón va a jugar Abanda ha perdido, recupera Altelarrea, Altelarrea juega con Medrano Medrano por banda, la pone el punto penalti y ha estado prodigioso Víctor Moreno le ha echado el balón a córner le hace el córner a favor del San José le haga guanchi, va a triplicar le pido encima, le pido derrido le pido al primer palo le pido al primer palo le pido al palo ahora la saca a medio campo Borja, delza a banda despeja de cabeza Pedro Borque, el balón en el medio para Torrecilla, Torrecilla la vuelve a meter a banda despeja Mijuesca, balón abajo de Ibra, sin embargo lo recupera Pedro Rodrigo muy bien juega con Alvarito Alvarito aguanta de cara juega con Pedro Borque Pedro Borque más al medio es Edu, el tercero más grande el balón subida a Alvarito ha recuperado la ruta a Barrio juega con Torrecilla Torrecilla menos pierda golpea largo al lado es Diego San Pedro el que maneja la banda el que se llama Torrecilla ¡Otra! 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 ¡Busca muy bien! ¡Gracias! Medllano in germano la vamos a ir por abajo Torre Torre forzada en el primer palo con un jugador de Calazán era marco que había forzado el torno y ahora van a necesitar Gonzalo viene Medllano la foto del patente son embargo no El balón tiene el palo ha acertado ujo el balón bota la monta lo En toda ocasión, no había nadie para empujar el balón. Este balón ha adoptado el milagro pequeño y ha dado un palo contrario. En la continuidad de Mindes. Se preocupa Mindes en velocidad. Corta, borsita. Listo peligro en este balón. Marigal colchimos. Madenecimo. Fuerza, fuerza. Falta, calor de Listerán José. Falta de él. Acerita a los sacosé. Gonzalo Pacheta se retira a Sergio. Han oído bien. Gonzalo Pacheta, el hijo de José Rojo Martín Pacheta, el entrenador del Huesca que lo está jugando en el Calasán. Ahí está Gonzalo. Entra. Suponemos que será allí de media punta en manda izquierda. Se ha retirado Sergio Rojo Martín Pacheta. Minuto 72. Aquí en Garra y continuamos con el alcalde. Empate a uno. Falta a favor del San José. Allá va Gonzalo. Lo va a poner. Larga. El balón temelado. Ha prolongado un jugador del San José. Y la madre que le ha tocado en última distancia. El jugador del Calasán. Sato de banda a favor del San José. Ya va a ejecutar el Borja. Ya va a ejecutar el Borja. Vamos a sacar el largo con una coronación. Allá va. Cuando sopla el viento y la lluvia nos está mojando aquí en el campo de Garra y. Ha despejado un cuadro del Calasán. Balón largo para el Barito. Nos ha llegado. El balón está desde la línea de banda. La caída de banda el San José. Colón en el medio campo. La tiene Diego de Miguel. Se está haciendo chupar la luna interior con el Calarrea. Muy bien leído por Minguez. Que es loca abajo. Va a jugar Fernando Minguez. Pide tranquilidad a sus compañeros. Y va a golpear el Marjo. Lo que quiere complicar ahora. El balón para Garrido. Garrido con el interior de la banda. Reprecer al Calarrea. Ahora nos viene en el esfuerzo. Muy bien. Marjo San Miguel. Balón para Pablo Rodrigo. Pablo Rodrigo baja el sistema. Por Marjo. Por Marjo. Busca atrás con Diego San Pedro. Para Badrila. Balón para Pedro Borque. Pedro Borque en el medio campo. Juega por abajo. Se anticipa muy bien. Borjita. Borjita tale. Busca al medio. Medrano. Medrano con el balón. Medrano con Gonzalo. Medrano se va a la banda derecha. Busca a Gonzalo. Muy bien. Gonzalo en el medio. Enredado de tres jugadores. Intenta jugar con Diego Antón. Medrano en la frontal. De espaldas. Balón para Marjo. Salga ante la reina. Y el balón de Manon sale por la línea de fondo. Catará. De fuerza. Para el Calazán. Fernando Minguez. Balón en el área de la mano. Pequeña. Y allá juega. Juega con listos. Milito 75. Estaba en profundidad Fabri Huesca. Está descolocado ahora el Calazán. Rojo por aquella banda. La tiene Gonzalo. Se le ha escapado el control. Saque de puerta. Saque de puerta. Perdón. Saque de banda a favor. Del San José. Del Calazán. Va a hacer mi juega. El Calazán. ¡Venga! 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 ¡Ahora cintito! ¡Qué maravillosas campas que tenemos aquí en el campo. San Juan de Garraín. El arco iris allí. Por encima de la tribuna principal del campo. Pedro. Pedro juega con Viescuesca. Que ha recibido falta de un raíz. La tribuna. La tribuna. Tenemos ahora que ha habido un movimiento. En el sistema. El Calazán. Han puesto que no nos han movido. Las piezas. El único catorce. El único catorce. Está colocado de media punta por el centro. Del Calazán. Ella ha vendido a banda izquierda. Des 크게. Y en la banda derecha. Está A Balón largo. Listos Moreno a ministro de la amplia. ? Acortados muy bien. De un … There's a Ito Valor Largo, Marisol Liga, ahí está Edu, número 14, a favor de la batalla. Va a ser Mario San Villano, que se pute de bala. Esta mañana, la Edu, Pablo Rodrigo, allá va, valen a Pablo Rodrigo, se la quita, el cigarrillo, Mario La Toca, y el balón le llega a Diego Antón, Diego Antón va a Medrano, Medrano con Gonsi, presionado muy bien por Vihuesca, es Vihuesca el que está presionando, la tiene Gonzalo, detenido, la ha tenido el balón, lo ha tenido para el Tino Real, con la Ria, intenta hacer un cambio de juego, no le sale bien, balón dividido, Vihuesca ya, Gonzalo, conmigo de Miguel, ha recuperado Vihuesca, Vihuesca por abajo, para el barito, al barito con Pedro, muy bien, Pablo Rodrigo, ha habido espalda ahí, el árbitro ha dejado seguir el juego, la línea de ventaja, Pablo Rodrigo va a poner el balón, se quita el balón, el jugador de Vihuesca, José, y ahora va a sacar, podemos llevar a sacar la feta amarilla, efectivamente, la feta amarilla para Chivo, por esa falta cometida, hace un instante, minuto, 77, Chivo, y la amarilla. Vihuesca, se quita la feta amarilla, y la que se quita el balón, es un gran compañero, y por dentro le va a buscar a la banda, por favor, con el equipo, ha acercado Marcos, Marcos con... Márquez tiene, es apetear a alguien, para hacer que la feta amarilla, si es pasaba de la balón, se quita, se quita nuestra banda, La mano de Mingo estamos ya en el minuto 77-78 de partido, quedan dos puntos descueltos en el campo de San Juan de la Rai, Juega en banda derecha, Gonzalo, Gonzalo con Diego Aitón, del balón le ha llegado Medrano, Medrano por abajo, ha cubierto muy bien el primer palo, el palo corto, el balón sale fuera. Ya salía defensa para Sancia, se refiere en el minuto campo, y allá va Mingo, Medrano, el balón sobrepasa concreto en el circuito central, ha prolongado muy bien Gonzalo, Gonzalo con la cabeza, el balón le llega a Simón, se la quita, le gana la espalda al lateral, Medrano, el que está allí con Víctor Moreno descolocado, balón para Gonzalo, ojo. ¡Vamos! Ha disparado Gonzalo, mi tío no deja prender un minuto a mi parejita, ojo, Gonzalo, se vea en el delorte, está que la banda para donde está la zona. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! En el minuto 89 de partido Empate a 1 en tanto segundo Ahora tenemos que arreglar la carga de alma a Luis Ochoa Y suelta Y ponemos presión a hombre por hombre Debe jugar arriba donde estaba en la vida Y gracias a tu parada que tú tienes en cuenta Con Víctor Moritz Con el activador de Carlos Ochoa A la revista, a la revista A la revista, a la revista A la revista, a la revista 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 Allá va Perú La forma a la frontal del área Ha saltado Garrido Ha tocado un cuadro de plan ¿Qué? Está tirando un cuadro de cadáver Un momento Un momento Un momento Un momento Un momento Un momento Que si se alcanza Un momento Un momento Un momento Un momento Un momento Un momento En la revista Suscríbete al canal de BND ... ... ... ... Así que el canal socialistos pronuncian ¡Suscríbete al canal! 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 una de las últimas ocasiones del encuentro, balón en la frontal que no ha sabido concretar Medrano. Estamos ya en el minuto 92, 2 de alaque, llevamos. Primero Luis Villar, de momento. Pedena que chica al juego, allá va a Fecan Dominguez a pegar el largo. Va a pegar, balón bien pegado, tres partes del campo muy bien pegadas a la ría. Suspejado Marcos, falta para el externo. Marcos va a colgar a la larga otra vez, juega a la larga. Va a desecharguismo muy bien. Llega al ladito, balón al suelo. Es la chica que ha regañado ese galón. El galón para la pacheta, deja salir. Es la respuesta que ha dejado salir, saque de la larga a favor del carasal. Emocion hasta el final, aquí en el campo de San Juan de Garraix. Le estamos contando en el fútbol molesto. Si te gusta, no olvides suscribirte al canal. Ya casi tenemos dos líneas. Palón en barria para la sal. Llega a Fecan Dominguezca. No consuela y tiene un trato de banda. Desplaza el balón. El hábito de va a perdonar. En cuanto a la amarilla. Y ahora ha sido para Vecan Dominguezca. Y no sería la segunda. Ahora sí. Tocan a ella para Vecan Dominguezca. Va a atacar de banda San José. Minuto 93 ya. Le llega el balón a Garrido. Garrido va a buscar a Puerta. Rechaza un jugador. Le llega el balón a Alta. Correcilla. 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 San Juan de la Rai, un gran partido, muchos nervios, mucha presión, arriba y en el fondo, un derbi, muy disfruta la verdad. En el campo de San Juan de la Rai, Club Deportivo para el T1, Club Deportivo para la Sante Soria, uno, en estos momentos, soy el T1, muy bien.